Mírame De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder De vez en cuando siento enloquecer De vez en cuando siento enloquecer De vez en cuando sueño con alguna locura y no quiero despertar Mírame De vez en cuando miento cuando buscas mis ojos y preguntas por estar Mírame De vez en cuando muero de rabia y de celos pero nunca te lo dejo saber Mírame De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder Mírame De vez en cuando siento enloquecer Mírame De vez en cuando siento enloquecer Que esta noche quiero más Que me abraces fuertemente En tus brazos soñaré Que el amor es para siempre Que en penumbra es un rayo de luz No se vuelvan los dos Vivimos atrapados en un juego de azar Tu amor es una sombra para mi libertad Mi libertad Ya nada puedo hacer Y yo logro escapar De un juego sobre pólvora que pueda estallar Y así te tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina El tiempo no termina Era si una vez una historia feliz Y ahora es solo un cuento de horror Ya nada puedo hacer Eclipse total del amor Pero si una vez una hazaña viví Y ahora ya no tengo valor Nada que decir Eclipse total del amor ¡Gracias! Mira mi corazón Mira mi corazón Y ese cuerpo siento enloquecer Mira mi corazón De ese cuerpo siento enloquecer Y ese cuerpo siento enloquecer Y esta noche quiero más Que me abraces fuertemente Que en tus brazos soñaré Soñaré que el amor es para siempre, que el penumbra es un rayo de luz, que el penumbra no se vuelva a los dos. Vivimos atrapados en un juego de azar, tu amor es una sombra para mi libertad. Ya nada puedo hacer y no lo hago escapar de un fuego sobre el pórmula que pueda estallar. Y así me tengo que amar, el tiempo no va a empezar, el tiempo no termina. Hace una vez una historia feliz y ahora es solo un cuento de horror. Ya nada puedo hacer, eclipse total del amor. Eres una vez una hazaña a vivir y ahora ya no tengo valor, nada que decir, eclipse total del amor. Eclipse total del amor, eclipse total del amor. Miren mis ojos, miren mis ojos, mírame.